Bueno gente antes de continuar si quieres ganar unos buenos diamantes totalmente gratis Entra en los links que te voy a dejar en la descripción, también puedes ganar más premios Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo la agenda semanal que les vengo trayendo todos los domingos En esta agenda semanal muestro cosas que son posibles de llegar para esta nueva semana También le mando saludos a estas personas que comentaron hasta saludos en un video anterior Si quieres un saludo tan solamente comenta esto Muy sencillo gente, muy sencillo Pues este video trata de los eventos que son posibles a llegar para esta nueva semana Por ejemplo para el día miércoles ya puede que lleguen estos eventos de recarga junto también con la barba del viejo Este pues a la delta es parte del evento de Moco que tenemos actual Lo más seguro es que va a estar llegando en evento de recarga ya sea para este día miércoles Es un a la delta pues la verdad que pues con la temática de morado y pues con este evento Moco Renacida Pues se ve muy excelente Dímete en los comentarios que te parece Otra pared que entre lo más seguro va a estar llegando para esta nueva semana Es esta pared glo que estamos viendo en pantalla Es una pared que va a terminar llegando en evento de recarga con un costo de 500 diamantes Dime tú en los comentarios que te parece el diseño Se parece como esas paredes chiquitas pero a la vez está grande y como que cubre mucho Esto nos está epicarda pues el skin de la pared glo que puede que llegue ya para el día miércoles en evento de recarga Otra cosa que también es posible que llegue para esta nueva semana ya sea para este día miércoles Es la barbita del viejo puede que esté regresando en este evento de compra uno y pues obtendos gratis Esto pues puede que esté llegando y puede que no esté llegando Pero lo más seguro que aproximadamente si va a regresar al juego Puede que regrese en este evento que vimos en pantalla Bueno gente para el día jueves lo más seguro ya va a estar llegando el evento llamado torre de tokens Este evento donde va a estar llegando pues este paquete de skin Y también donde va a estar llegando este maquillaje que tiene animación Que es para hombre y para mujer ¿En qué evento? Pues en el de torre de tokens en el que estamos viendo ahorita mismo en pantalla Claramente este skin es parte del evento que tenemos actual de Moco Renacida Este skin se va a conseguir en el token número 5 ¿Cómo se consiguen estos tokens? Pues claramente dando giros en nuestras regiones Giro de 79 que son 5 giros Y pues por un giro termina costando 19 diamantes Puede que también estos sean los premios que lleguen para nuestra región Bien les digo y bien les confirmo que este evento ya está 100% confirmado para este día jueves Bueno gente también también pues el maquillaje que va a llegar pues próximamente para este día jueves Es este que estamos viendo en pantalla Claramente va a estar llegando en la bolsa de premios como llega en los puños Así que bueno a ver si no es muy costoso conseguirse el maquillaje Es un maquillaje muy bueno la verdad Bueno gente pasamos para el día viernes Posiblemente ya para esta nueva semana Y esté llegando el pase elite en descuento Ojalá, ojalá que nos sorprenda Garena Que ya regrese los pases elites en descuentos Pues para todos los meses No un mes y un mes no Ojalá Pero les digo no está 100% confirmado esto De que llegue el pase elite Puede que también esté llegando este paquete de skins Este lo más seguro es que si va a estar llegando Y pues si es que llegara con esta temática Para conseguir el pase elite en descuento Pues va a estar llegando en el evento llamado feria de descuentos En el que estamos viendo en pantalla Si es que llegara el pase elite en descuento Y si es que no llegara el pase elite en descuento Pues va a estar llegando el paquete de skins En este evento que estamos viendo en pantalla Es un evento pues la verdad que muy bueno Porque puedes conseguir variados objetos en descuento Pero bien les digo Puede que para este mes también llegue el pase elite en descuento Ya sea en este evento Bueno puedes conseguir el pase elite en descuento Pues con un 90% de descuento Dije muchas veces descuento Joder Que me confundo Bueno que te pasamos para otras novedades Lo más seguro ya para esta nueva semana Ya está llegando Ya bueno está llegando las vector Que estamos viendo en pantalla Que es de lava y pues de fuego Es un aspecto que la verdad está muy bueno su diseño Y pues claramente va a estar llegando para el día sábado En el evento llamado ruleta mágica Así ha llegado en todas las regiones Así que entre lo más seguro También para nuestra región Llega de esta misma manera Ahí vimos sus atributos Aquí estamos viendo su animación Tienen atributos año 1 Rango 2 Y velocidad de recarga Le quita 1 Loquísimo la vector Aquí viene con estos diferentes premios Claramente pues para nuestra región Puede que nomás llegue Como premio mayor las vector O puede que llegue con un emote también Como vemos en pantalla La verdad La verdad que están excelente Me gusta su diseño Su animación que tiene Y los atributos Pues wow Puede que cambien también los atributos Para nuestra región Así se ve con el personaje Bueno gente Pasamos para el día lunes Lo más seguro Que para este día lunes Ya está llegando La nueva tienda misteriosa Puede que estos skins Que estamos viendo en pantalla Estén llegando como tienda misteriosa Ya sea para este día lunes La tienda misteriosa Es esta que estábamos viendo La verdad que está muy buena Ya la tenemos muchísimo tiempo esperando Sus diferentes objetos Pues ya han llegado a nuestra región Pero pero Los skins que estamos viendo en pantalla Pues no han llegado Lo más seguro Es que si lleguen en temática De tienda misteriosa Y ojalá que ya para esta nueva semana Porque ya casi finaliza este mes Y lo más seguro Es que si esté llegando Esta tienda misteriosa La verdad que está muy buena Pues te preguntarás Si es que no llegara El paselite en la feria de descuentos Podría estar llegando En la tienda misteriosa No cracks Siempre llega ya En feria de descuentos Pero bien les digo Puede que no llegue El paselite en descuento Para este mes Porque bien les comento Que últimamente La hacen un mes y un mes no Un mes y un mes no Pero bueno gente Pasamos para otras novedades En otras regiones Ya está regresando El skin cobra Así que lo más seguro Que para esta nueva semana Este regresando Para nuestra región Ya sea para este día martes También un evento De recarga especial Pues de esta mascota Del Tiri Sensei Así se llama Pero así no se llama Pero yo le digo Tiri Sensei Bueno aquí lo estamos viendo En pantalla La mascota puede que termine Costando un diamante El emote Pues 300 diamantes Y pues el de este El aspecto El skin Llámelo X Llámelo J Pues unos 500 diamantes Que más común Que lo pongan así Así que la mascota Un diamante El emote 300 Y pues el aspecto 500 diamanticos Ahora si Hablemos del skin cobra En esta región Pues estuvo regresando En otra región también Y pues para esta nueva semana Va a estar regresando También para la región De Brasil Ya saben que cuando Llega una cosa En la región de Brasil Siempre termina llegando Para nuestra región Así que te confirmo Te puedo estar confirmando Que para esta nueva semana Va a estar regresando El paquete skin cobra Como bien les dije En el video que subí Pues a inicios De este mes Que van a estar Que va a estar regresando El skin cobra Así que gente Esperemos esta nueva agenda Semanal Te preguntaré ¿Este semana está llegando Con los emotes? Claramente sí Cuando consigues El paquete de skin Te van a estar dando Los emotes El skin va a estar En el token número 5 Y pues los puños Los puños también Pueden estar regresando Pues en la bolsa De premios Como anteriormente Llegaron por primera vez Al juego Pero bueno gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Bien les comento Esto es una suposición De agenda semanal Unos eventos Que son posibles Llegar para esta nueva semana Unos eventos Que vemos en pantalla Lo más seguro Es que sí estén llegando Para esta nueva semana Nos vemos Para el siguiente video Cracks Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!